Un dormitorio en esquina, con una secuencia lineal de ventanas que se asoman a la historia y proyectan al futuro a la vez. Una historia ineludible, un futuro que nos propone nuevos escenarios y nuestro tiempo, el presente, donde nos toca decidir cómo lo queremos vivir. A partir de la morfología y su implantación, Viviana Melamed diseñó un dormitorio con tres áreas entrelazadas, la de dormir con su área de lectura, la de trabajar y la de entrenamiento y bienestar, todas hablando un mismo lenguaje de materiales nobles y sorprendentes. Son los tres grandes ejes de nuestra vida cotidiana y debían estar presente en este dormitorio principal, nos cuenta Viviana. Un espacio etéreo, abierto, sostenible, integrado, conectado, trabajados en planos con impronta de materiales muy determinados, texturas artesanales, planos espejados, muebles de nuevas melaninas, vidrios coloreados. De alta calidad, reflejos, texturas, materialidades sinceras, orgánicas, naturales, sofisticadas, domotizado, controlando todas las operaciones diarias, haciendo uso de la tecnología actual.